Este es a cargo nada más y nada menos de... Chucho Ponce y los dadis desde Chinantla que presentan a todos ustedes ese número que se llama Tú eres la ladrona Dice que lo cantó con el corazón que no solamente tenía chapulines en el estómago ni escucha mi guitarrita sino que hasta le agarró una diarrea ¡Ahí te va! ¡Arrumpo Aguilar! ¿Qué pasó, carnal? ¡Ey! ¡Ah! ¡Para los chavos, yeah! ¡Para Bebé y el pequeño Santi! ¡Eres la ladrona que me rojo! ¡Y los niños sin amor! ¡Eres la ladrona que me rojo! 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 No quiero guitarrita, la ladrona con guitarrita, vamos a bailar la Isacira. Para Isabel, la princesa de la cumbia, de parte de Chicho Ponce. Para Isabel, la princesa de la cumbia, de parte de Chicho Ponce. Si la has robado, cuídame, quiereme, bésame, vímame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Si la has robado, cuídame, quiereme, bésame, vímame. Se huele, para Dios y de amor, la bruja bloqueña, San Pablo de Montes. Para la organización Sexer, lo que quita la bella, Oscar Maracas, Xavi. Porque solo tú, como se llama. Si la dueña de mi corazón, para todos los Likis Monser, nacimos. Para los malditos brindles. Tú, eres la ladrona. Para la dinastía, Bonsai. El Checa y Meyemes, en el informe. Para los malditos brindles. Para los malditos brindles. Para los malditos brindles. Para la magia. Ahí te va. Tú, ¿por qué razón? Ya se va. ¿Cómo se llama? Lo que es la vida. Ven, amo. Ahí te va. De ti, mi corazón es delicado. Ni políticos, ni raderos. Tramones, Drex. Haciendo siendo solidarios. Para la UDG. Santa Clara o Coyuca. De ti, mi corazón es delicado. Para la famosa MKG. Vivi, Solini, Pato. El güerín. Ahí te va. Para todos los novios. Que vivan los novios. Que vivan los novios. Casa quiero chillar. Para todos desde los estados fríos. De parte de Toca, Toca. Para los subas. Y los picomos de Tepesada. Provecho. Mi corazón es delicado. Tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien. Si lo has robado. Cuídame, quiéreme. Bésame, mí mami. Mi corazón es delicado. Para el subas de la dieciséis. Mi corazón es delicado. Trátalo bien. Si lo has robado. Cuídame, quiéreme. Bésame, mí mami. Mi corazón es delicado. Tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien. Y los niños sin amor. Bésame, mí mami. La banda es medosa. Mi corazón es delicado. Tiene que estar muy bien. Hoy una novedad. Trátalo bien. Mañana. Cuídame, cuídame. Cuídame, cuídame. Cuídame, cuídame. ¡Guitarrita! ¡Súbele! ¡Súbele! Para Charal y los Ciernos de Chorrelita.